Cristin Romano, récord, 400 combinados y medalla de oro para Puerto Rico. Esa carrera la dominaste desde el principio hasta el final. Así fue lo planeado. Tú no puedes tener un plan muchas veces. Es que tú no puedes controlar lo que van a hacer las otras personas en la carrera. Entonces mi plan siempre es RACE. Han pasado situaciones en tu vida. Quieres darle un mensaje a esas personas que estuvieron apoyándote. A mi papá te quiero mucho. A mi mamá, a mi familia que está mirándome en casa ahora. Sí, a mi novio. Te amo. ¿Y lista para ir a Santiago 2023? Sí, por supuesto. Estoy siempre ready. Esta carrera me da mucha confianza en lo que puedo hacer y lo que puedo continuar a hacer en mi carrera. ¡Gracias! ¡Gracias!